¿Qué hay gente? Soy Toto Bennington y hoy les traigo mi reacción al primer capítulo de CopCraft. Dura 23.47 o 23.40. Yo miro la que dura 23.47, es la que tiene 7 segundos de intro al comienzo del video. Para que lo sepan de antemano. Pueden verlo conmigo desde cualquiera de los sitios que recomiendo en el tweet fijo que hay en mi Twitter. Pero pueden usar cualquiera ustedes que usen personalmente. Si están viendo el que dura 23.47, no tienen más que sincronizarse conmigo, como siempre. Pero si están viendo el que dura 23.40, empiecen desde la marca de 7 segundos en mi timer. Pongo los subtítulos sueltos, como siempre, para que si lo necesitan sepan por dónde voy. Los pongo en el idioma que los encuentro. Bueno, no pongo nada del anime en cuestión acá en el video para evitar problemas de copyright. He escuchado opiniones variadas. Unos que dicen que ha estado bastante bueno. Otros a los que no les importa en lo más mínimo o que no les gustó. Lo único que realmente me preocupa es que es un anime que está siendo animado. Por el estudio de Berserk 2016 barra 2017. No vi dichos animes, no leo el manga de Berserk. Pero todo el mundo está de acuerdo en que son una mierda, animadamente hablando. Así que, nada. Y que también está dirigiendo este anime el director que dirigió ambas temporadas de Berserk. Por ende, en ese sentido no le tengo muchas esperanzas. Aún si este primer capítulo está bueno, es porque para el primer capítulo es para el que más tiempo tuvieron para prepararse. El tema es cómo sigue. En fin, veamos cómo empieza la cosa. Sé que es algo de detectives o tipo que cae Sensen en el sentido de dos mundos. No sé, no sé, no sé cómo ponerlo en mejores palabras. Comencemos en tres, dos, uno y play. Intro. Ahí termino. Bueno, si no les molesta, estoy tomando un mate cocido o comiendo algo. Hace mucho frío acá donde grabo, como para no tomar algo caliente a esta hora. Digo, ¿qué hay con esta música de fondo tan, no sé? Intro. Intro. Oh, my God. Oh, wait. ¿Es nuestro prota? ¿El que está al lado del volante? Al lado, en el volante. Intro. 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 ¿Qué se supone? Oh, God. ¿Una hada? ¿En serio? Oh. No les van a pagar, o sí. Oh, pensé que los iban a cagar a palos y no les iban a pagar nada. Me lo vi venir. Se las jugaron. Se las rejugaron. A ver, a ver. A ver. A ver. ¿Qué te pasa, a mí? ¿Qué clase de mantra es ese? Es fuerte el hijo de puta. ¿Qué es este tipo? ¿Lo fucking mató? ¿Lo mató? ¿Lo mató? ¿Lo mató? ¿Lo mató? Ese cuello se nos fío. ¿En qué verga de idioma habla? Ok. No se las va a dejar fácil. ¿Por qué cayó? ¿Por qué cayó? ¿Por qué cayó? Está muertito. Está muertito, men. Ok. No le salió bien la jugada. Ok. Esto es lo que me da flashbacks de que Kaisensen... Interesante. No le salió. ok opening mmm ok tiene pinta interesante realmente este anime o cuando menos lo que hemos visto a tabla es OXT la banda que está cantando este tema que está haciendo este tema me suena a pero no estoy seguro bueno buen opening oh encontraron al hada también si es un monstruo es otra cosa como para estar tranquilo entiendo su punto pero al mismo tiempo oh esa es la peor parte mmm como se lo va a tomar la mujer esto horriblemente por cierto interesante lugar sigo mirando gente pero no me quiero limpiar la nariz en cámara que es una bala men en el medio entre los ojos que es un tercer ojo lo destrozó lo destrozó mini quinta parece una familia re feliz para colmo que le decís a los chicos aparte de cómo cómo se siente ella misma ¿Qué onda con la mascarilla, no? ¿Qué se pone? ¿Gatito? ¿Qué onda con la mascarilla, no? ¿Qué onda con la mascarilla, no? ¿Por qué no? ¿Es invisible el ojo humano? ¿Qué onda con la mascarilla, no? 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 ¿Es la noble en cuestión? ¿Qué onda con la mascarilla, no? 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 En otras palabras, está relacionado. ¿Por qué? En otras palabras, él es el mejor equipado, físicamente hablando. Es tierna moviéndose así. Lo mira como diciendo, estás bastante ancho, men. ¿Por qué tan curiosa, no? ¿Por qué tan curiosa? ¿Nunca vino a este mundo? ¿Por qué tan curiosa? ¿Por qué tan curiosa? Repistero nuestro prota. Oh. Básicamente. La mandaron con poca formación, onda Oh, Dios mío, querida Vos lo tocaste, mi amor, onda Oh, Dios mío, ¿cuándo va a pronunciar bien su nombre? Oh, ok, lo conoce Ok Oh, Dios mío Eso fue rápido Enseñando modales ¿Qué onda con ese tipo? Se ve extraño Oh, Dios mío, ¿qué onda con ese tipo? A la vez 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 ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Es más complicado lo que parece ¿Qué es eso? 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 ¿Qué es eso?